La falta de docentes en instituciones educativas de la Zonal 7 de Educación ha sido notable, por lo que el Ministerio de Educación ha puesto como prioridad solventar las necesidades educativas que requieren estos sectores. Es así que la Coordinación Zonal obtuvo la asignación de 271 partidas para mejorar la educación. Se está haciendo también esfuerzos por mejoramiento curricular, hemos mejorado las remuneraciones de los docentes, tenemos este momento que anunciar que el día de ayer se me han asignado 271 partidas docentes para atender todas las necesidades docentes que tenía en la Zona 7, en este momento vamos a quedar cubiertos. Asimismo se conoció que anteriormente ya tenían una reserva de 29 partidas que sumarían 300 puestos de trabajo, que serán puestas en la plataforma de Duque Empleo para que los profesionales puedan concursar y ganar la oportunidad de ser escogidos. Cabe resaltar que para acceder a estos puestos públicos de trabajo únicamente sería a través de la plataforma virtual. Advierto de que las 271 partidas y unas 29 más que teníamos en reserva suman 300 partidas, todas van a ser colocadas en la plataforma Duque Empleo. Este no es tema de acercarse a un distrito a pedir trabajo, sino entrar a la plataforma. Los que ganen estas vacantes, los que accedan a estos contratos de servicios ocasionales, felicitaciones. No le tienen que agradecer a nadie y los que no logren ubicarse no tienen que enojarse con nadie. Simplemente sigan estudiando, sigan preparándose porque vendrán más oportunidades. Han sido recuperadas 1.650 partidas presupuestarias a nivel nacional en el área educativa y las 271 plazas de trabajo serán distribuidas equitativamente en todo el distrito de la zona 7. Vienen las 271 plazas distribuidas en los 19 distritos de la zona 7. Es decir, recordemos que tenemos seis distritos en la provincia de El Oro, nueve en la provincia de Loja y cuatro en la provincia de Zamora Chinchipe. No tengo el dato exacto a este momento cuántas zonas partidas que se le ha asignado al distrito de Zaruma, pero esto depende de lo que generó esta aplicación del instrumento plantilla óptima. La distribución de las mismas no depende de la dirección distrital de educación, sino de las necesidades detectadas por la plantilla óptima que genera las diferentes necesidades que requieren las instituciones educativas. Informó Alejandro Pino, Fusión Informativa.